12 integrantes divididos en sectores político, territorial, estudiantil y sociedad civil forman parte del Consejo Político de la UNAP. Detalles en el siguiente reporte. Por tercer año consecutivo se llevó a cabo las elecciones del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Preliminarmente los electos este año son Marcela Guevara, Alex Hernández, José Antonio Peraza, María Laura Alvarado, Tamara Dávila, Juan Diego Barberena, Roger Reyes, Ariel Sotelo, Alexia Zamora, Limbor Bucardo, Deysis Godoy y Danelia Arguello, quien no pudo acudir debido a que la policía le impidió salir de su casa. Este grupo reafirmó su compromiso de cara a fortalecer la unidad de la oposición. El reto principal de este Consejo Político y de toda la Unidad Nacional es ayudar a la unidad de todas las fuerzas opositoras, es decir, servir de puente y no ser obstáculo para que las fuerzas opositoras verdaderamente representativas nos unamos y nos juntemos para combatir a la dictadura de Ortega Murillo en el eventual escenario, sea electoral o no electoral, dentro de los cauces de la lucha no violenta y pacífica. Hoy día la unidad ha demostrado que en democracia podemos sumar. Lo más importante de los resultados de ahorita es que hemos decidido competir sabiendo que queremos sumar. Aquí no es una competencia entre sectores ni entre liderazgos a lo interno de la unidad, sino el reconocimiento de todas y todos para sumar y construir. Y eso es lo que queremos para Nicaragua como unidad, sumar y construir para salir de la dictadura, sumar a la oposición y sumar a todos y todas las nicaragüenses para poder salir de ello y reconstruir este país y democratizarlo porque vamos a salir de Ortega. Los 12 integrantes de este nuevo consejo dividido en el sector político, sociedad civil, territorial, estudiantil y juvenil serán juramentados el próximo 8 de febrero. Luego que pase el plazo de impugnaciones, en el caso que los haya, por otra parte el comité electoral hasta este lunes, 1 de febrero, emitirá el comunicado oficial tras las elecciones. Uno de los objetivos de este año es fortalecer la estructura de esta organización de cara a un proceso electoral, así como reformas electorales, dijo José Antonio Peraza. Reforma al Consejo Supremo para que sea un Consejo Electoral independiente. Dos, fiscalización total para los partidos políticos, para las organizaciones de la sociedad civil, de todo el proceso electoral. Eso significa OEA, Centro Cárter. Dos, revisión de ese padrón electoral. Tres, claridad en todos los procedimientos. Cuatro, cedulación, revisión de ese padrón electoral. Quinto, revisión de todo el sistema, todo el software del Consejo Supremo Electoral. Poner en claro cómo se van a interponer recursos de impugnación, de revisión aritmética, etcétera, etcétera. Este proceso cívico fue supervisado por el doctor Julio Montenegro, el procurador laboral José Antonio López y el opositor y empresario Dolores Blandino. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción.